Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando, me tienes como un loco, soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero a la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro, me voy a derreter Tú sabes que soy buena y por no que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel